Francisco Rivera disfrutó del concierto de U2 en Madrid. El concierto ha sido espectacular, la verdad que sí. Esta vez no iba acompañado de su mujer Lourdes Montes, quien se encuentra embarazada de su segundo hijo. Lourdes, digo, descansando igual por el tema del embarazo era un poco... No, mi novio. Oye, pues qué bien, qué buen cambio has hecho, ¿no? Ya, es que... Además, el hijo de los desaparecidos, Carmen Ordóñez y Bakirri, nos explica que está como loco de contento por la vuelta de su hija Cayetana a Sevilla. Bueno, con eso contentísimo, ¿no? Tenerla aquí en Sevilla, ¿no? Como loco de contento, la verdad que sí. Y más sin malos rollos y sin cosas, sin juzgado ni esta historia que habéis tenido anteriormente. Claro, gracias a Dios, a todos los que no me han hecho. Gracias, ¿qué? Que es Cayetana, que estudie y que se vaya formando un poquito de... Sin embargo, no todo es positivo. En unas declaraciones en exclusiva Europa Press, Rivera asegura, con pesar, que la relación con su hermano Julián Contreras sigue siendo muy distante. Por último, preguntarte por tu hermano Julián, que dice que está otra vez... Lo van a desahuciar, que está teniendo problemas económicos... No tengo nada que decir. Bueno, pues... Muy amable, Francisco.